Entonces vamos a ver en este caso puntual cómo se determina la concentración de iones hidrógenos. Entonces yo se los resumí a todo el ejercicio. ¿Lo ven bien ahí? Es el ejercicio 14.A. ¿Lo ven bien? Sí, sí, se ve bien. Bien, entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo, fíjense, el ejercicio 14 dice Calcule el pH de una solución que contiene 0,4 molar de ácido acético y 0,2 molar o mol por litro, que es exactamente lo mismo, de acetato de sodio. Tengo un sistema que tiene un ácido, ¿cuál es ese ácido? El acético. El acético, ¿es un ácido fuerte o un débil? Es débil. Es débil. Y el acetato de sodio, ¿es una sal o no? Sí. Es una sal. Y esa sal, yo ya de memoria, porque siempre vemos las mismas reacciones, ese acetato de sodio, el simple nombre de acetato de sodio, ¿me indica que esa sal pueda tener alguna base conjugada del ácido acético? Sí. Sí. El acetato. Sí, claro. El acetato. Bien. Entonces yo a simple vista, yo ya sé que hay esta impresencia de un buffer que tiene ácido acético, que es el ácido débil, y su base conjugada, que es el acetato. Bien. Fíjense que las concentraciones del ácido son 0,4 molar y del acetato 0,2 molar. Bien. Están bastante cerca entre ellas las concentraciones, una es la mitad del otro, ¿sí? Entonces es un buffer porque cuando yo tengo una relación de concentraciones mayor a, menor a, perdón. Cuando tengo una relación de concentraciones, que es, por ejemplo, mayor a 10, ya no estoy en un buffer. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes dividen 0,4 por 0,2, eso les va a dar 2. Bien. Si ustedes tuvieran una concentración, supónganse, por ejemplo, de acetato de sodio, que fuera 1 por 10 a la menos 5 molar, esa concentración sería mayor a 100. Por lo tanto, esa relación de concentraciones entre el ácido y la base. Por lo tanto, ya no estarían en presencia de un buffer. Eso, de vuelta, a los cálculos de pH de un buffer no afectan, pero sí les va a servir para identificar si están en presencia de un buffer o no. Y eso está en el teórico, ¿sí? Entonces la idea es, yo les digo de antemano, que ahora estamos en presencia de un buffer. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos el pH de un buffer? Lo primero, como siempre, es plantear las reacciones químicas que están presentes y los equilibrios, por supuesto. ¿Bien? Entonces, como siempre, está presente acá en la reacción. El orden de las reacciones no importa, ¿sí? Yo lo puse para organizarme nomás. Tengo la reacción número 1, que corresponde a la autoionización del agua. ¿Bien? Después tengo la reacción número 2, que es la reacción de disociación, ¿sí? De la sal acetato de sodio. ¿Bien? A su vez, esa sal tiene algo, esa disociación, cuando esa sal se disocia. ¿Bien? Que es la reacción número 2, que le estoy marcando ahí. ¿Alguno de sus guiones puede hidrolizarse? El guión acetato. El guión acetato, yo sé que se puede hidrolizar. Entonces, lo que tengo que plantear es la reacción, que es la reacción número 3, es la reacción dihidrólisis del acetato, que es la que está marcada ahí. ¿Bien? Esa es la reacción número 3. La hidrólisis del acetato, que proviene del acetato de sodio. Ahora, como vimos hace un rato, esa reacción tiene una constante, ¿sí? ¿O no? Les pregunto. ¿La constante del acetato de sodio? No, la constante no es del acetato de sodio. El ácido acético. Tampoco. ¿No? ¿Cuál es la constante de esa reacción que les estoy marcando ahí? ¿La constante de quién? ¿El oxidrino? No. Hay como alta constante básica. ¿De la base? Es la constante del acetato. Claro. No del acetato de sodio, ni de los oxidrilos. Del acetato. ¿Sí? La constante básica del acetato. Las sales no tienen constantes. ¿Sí? Bien. Entonces, yo sé que esa reacción es un hidrólisis de una base débil, y que esa reacción de hidrólisis de base débil tiene una KB. ¿Bien? Entonces, lo que hice fue plantear la KB, que es la que está acá. ¿Sí? La que les estoy, bueno, no sé por qué no la marca. Pero es la constante básica esta que está marcada acá, en el recuadro verde. ¿Ustedes la ven? Sí, sí, profesor. Esa constante corresponde a la reacción número 3. ¿Bien? Si se fijan, de la misma forma que en el ejercicio anterior, si yo quiero buscar el valor de esa constante, lo tengo que averiguar como lo hice en el paso anterior. Sabiendo que ese acetato proviene del ácido acético, entonces, que el ácido acético tiene una constante ácida de 2 por 10 a la menos 5, y que dividiendo KW por KA, puedo calcular la constante básica del acetato, que es 5 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Eso es lo que hicimos recién. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Profe, disculpe. Me quedan en el ejercicio 3. Bien. Cuando había dicho acetato así, yo me pregunté, te dije que no. Y era la parte más. Te dije que no porque vos me dijiste que era la constante del acetato de sodio. ¿Sí? El acetato de sodio es una sal que se disocia en guiones sodio y aniones acetato. A su vez, el aniones acetato es una base débil que proviene del ácido acético. ¿Bien? Entonces, esa base débil es la que se hidrólice y tiene una constante, no la sal. La constante no es de la sal, es del acetato. ¿Sí? Que es la reacción número 3. Entonces, yo ahí cuando les plantee KB, le plantee la constante básica del hidrólice y del acetato. ¿Sí? Claro. Bien. El KB ya vimos recién cómo se calcula, que no figura en el apéndice, sino que le tengo que calcular, que es lo que le estoy marcando ahí. Y me queda una cuarta reacción. ¿Cuál es esa cuarta reacción? Bueno, es la del ácido acético, porque si se fijan, lo que hay que hacer en un buffer es tratar de expresar todas las reacciones que ocurren en ese buffer, que si se fijan, básicamente es plantear las reacciones que nosotros hemos visto anteriormente por separada. Nosotros ya hemos visto la reacción de hidrólice de una sal, ya hemos visto la reacción de disociación de una sal, ya hemos visto la hidrólice de uno de esos compuestos de esa sal, ¿sí? Sabemos que la del agua está siempre presente y también vemos que en el ejercicio dice que tenemos ácido acético. Entonces, como en el ejercicio dice que tenemos ácido acético, nosotros también tenemos que plantear una cuarta reacción, que es la número cuatro, que es la disociación del ácido acético, ¿sí? La disociación del ácido acético en agua es acetato más agua. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí esa reacción cuatro? Sí, profesor. ¿Bien? Esa reacción cuatro tiene, como vimos en el ejercicio número tres, el primero que vimos, tiene una constante ácida, ¿sí? Que es esta de acá. ¿Bien? Esa es la constante ácida del ácido acético. Y si yo me fijo y voy al apéndice, si está en tabla la constante ácida de ese ácido, entonces la puse ahí, que es dos por diez a la menos cinco. No la tengo que calcular, solamente la saco de la tabla. En este punto, ahora me encuentro con que en el sistema buffer no hay una sola constante, ¿sí? Y no he planteado una sola constante, como en los ejercicios anteriores, sino que tengo una constante ácida, que es la del ácido acético, y una constante básica del acetato. Entonces yo tengo que elegir una constante, trabajar con una constante para averiguar la concentración de oxidrilo o hidronio y posteriormente calcular el pH. Como ustedes saben, las contantes ácidas, ¿qué me permiten averiguar? ¿Qué concentración? De hidronio. De hidronio. Y las contantes básicas, ¿la concentración de quién? Oxidrilo. Oxidrilo. Y como el ejercicio a mí me pide que calcule el pH, ¿qué me conviene utilizar? ¿La constante ácida o básica de ese buffer? La ácida. La ácida. Entonces, bueno, simplemente lo que hago es tomo la constante ácida de ese ácido, la expresión matemática que tienen ahí abajo, de K, y trabajo sobre esta expresión para calcular en definitiva la concentración de hidronio y posteriormente calcular el pH. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bien. Pero si se fijan, ya ahora yo ya no armé una tablita. Si fijan yo, en esa constante ácida, tengo tres incógnitas. No sé la concentración de acetato, porque tengo una mezcolanza de acetato de distintas reacciones. No sé la concentración de ácido acético, porque también tengo una mezcolanza de reacciones que aportan ácido acético. Entonces, yo tengo que de vuelta recurrir al criterio químico para hacer aproximaciones. Si se fijan, una pregunta que yo me puedo hacer es, ¿qué fuentes de ácido acético tengo? Bueno, si se fijan, la reacción 3 da como producto ácido acético. Bueno, tengo ácido acético. ¿Bien? ¿Qué proviene de la reacción 3? A su vez, si se fijan, la reacción 4 involucra también la disociación del ácido acético. Entonces, también la reacción 4 es una fuente de ácido acético, porque el ácido acético es un ácido débil, lo que indica que algo va a quedar como reactivo. Entonces, por ende, también es una fuente de ácido. Entonces, ¿qué hago? Que digo, bueno, tengo la reacción 3 y la reacción 4 que me brindan ácido acético. Bueno, voy a hacer alguna aproximación que me permita a mí conocer o aproximar esa concentración de ácido acético en el equilibrio. Bueno, yo sé que si comparo, fíjense, la reacción 3 tiene una contante de 5 por 10 a la menos 10. ¿Esa contante es chiquita o grande? ¿Qué les parece a ustedes? La contante del acetato. Chiquita. ¿Y qué quiere decir que una concentración sea chiquita, una contante sea chiquita? Respecto a la otra, a la menos 10. Por lo que, de vuelta, les recuerdo, por lo que vimos del principio del Echeterier y lo que vimos de la unidad 7, de la unidad 7 de el valor de la constante. Una constante chiquitita, ¿qué indica? Que voy a tener poco producto. Que voy a tener poco producto, ¿sí? Entonces, si se fijan, básicamente lo que puedo decir yo ahí, ah, la constante básica del acetato es chiquitita. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es tener muy poquito, muy poquitito, ácido acético producto de ese hidrólisis de la reacción número 3. Entonces, la primera aproximación que puedo hacer yo es decir, bueno, la reacción principal de ácido acético no es la 3, sino la 4. ¿Bien? Entonces, puedo hacer la primera aproximación, que es esta que le estoy diciendo, marcando ahí. Es decir, la concentración de ácido acético es igual, o sea, la concentración de ácido acético en el equilibrio es igual a la concentración de ácido acético inicial que yo agregué. ¿Cuál es esa concentración? Esa concentración es 0,4 molar. Entonces, yo ya está. Lo que hice en este punto es, a ver si puedo copiárselas ahí, a ver si me siguen. Lo que hice yo en ese punto es de las 3 incógnitas, listo, ya averigué una, que es la del ácido acético, que es 0,4. ¿Estamos? A partir de esta aproximación, que la concentración de ácido acético total o en el equilibrio es igual a la inicial. ¿Bien? ¿Me siguen? Esa parte de la aproximación me confundió un poco. Bueno, vamos de vuelta. Vos tenés la reacción número 3, ¿sí? Que te brinda, que te da como producto ácido acético, ¿sí? Sí. A su vez también tenés la reacción 4, que tiene ácido acético en los reactivos. Exacto. Entonces tenés dos fuentes de ácido acético, ¿sí? Que desconoces. Entonces vos tenés que hacer alguna aproximación para despreciar alguna fuente de ácido acético. ¿Bien? Bien. En la reacción número 3, vos ves que la constante básica de la reacción esa es muy chiquitita, es 5 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Sí. Entonces, una constante chiquitita significa que la reacción no está desplazada a producto, sino está más desplazada a si es reactivo. ¿Bien? Bien. Eso significa, dicho de otra forma, que cuando se hidrolice el acético va a formar muy, 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 muy poquito de ácido acético. ¿Bien? Bien. Entonces yo puedo hacer una primera aproximación y despreciar el ácido acético que aporta la reacción número 3 y decir que la concentración de ácido acético total o la concentración de ácido acético en el equilibrio es igual a la concentración inicial de ácido acético. ¿Bien? Bien. O sea, que hay que tener en cuenta la... O sea, en ese caso sería la KB y la cantidad que hay en el inicio. Sí. O sea, esas dos hay que comparar, o sea, la KB y la concentración. Sí, vos ves que la concentración de ácido acético en el inicio es muchísimo más grande que la KB. Exacto, sí. Entonces, bueno, la desprecias. Bien. A su vez también tenés la reacción número 4, que se disocia ácido acético, ¿sí? Sí. En esa reacción tiene una constante de 2 por 10 a la menos 5, ¿sí? Bien. 0,4, que es la concentración inicial, sigue siendo mucho más grande que 2 por 10 a la menos 5. Exacto. Entonces, por otro lado, otra conclusión que podés sacar de la reacción 4 es que frente a la cantidad enorme de ácido acético que vos tenés, lo que se va a disociar es muy poquito. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces decís, listo, la concentración de ácido acético en el equilibrio es igual a la concentración de ácido acético inicial. Bien, bien. Cerramos en conclusión que termina en eso. ¿Está bien? Bien. Buenísimo. Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, así como hicimos la interpretamos, como podemos, que acá les pongo, ya como deducí la primera incógnita, que era el ácido acético, tenemos que hacer el mismo planteo para la base, ¿sí? Entonces, si me fijo, simplemente, qué reacciones me aportan o involucran la base que está en juego en la reacción de la constante ácida. O sea, ¿qué reacciones tienen acetato? De vuelta, si me fijo, la reacción número 3 tiene acetato, y la reacción número 4 también tiene acetato en su expresión. Entonces, ahora me pregunto yo, ¿qué hago? Bueno, me fijo, ¿cuánto acetato de sodio voy a tener producto de la disociación de la sal? Díganme ustedes. ¿Cuánto acetato voy a tener producto de esa disociación? Un poquito. ¿Cuánto? 0,2 molar. Molar. Fíjense que las sales se disocian completamente, y la relación estiquiométrica de esa sal es 1-1, por lo tanto, voy a tener de acetato la misma concentración inicial que la sal. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, si yo me fijo, las reacciones que me aportan la acetato son la 3 y la 4, y sé que inicialmente tengo una concentración de acetato 0,2 molar. ¿Bien? Ahora, si yo comparo el 0,2 molar y la constante básica de la reacción número 3, ¿bien? La concentración de acetato inicial con respecto a la constante básica de la reacción número 3, que también involucra el acetato, ¿es mucho más grande la concentración que la constante o mucho más grande la constante que la concentración? Más grande la concentración. Más grande la concentración. Entonces, la primera aproximación que yo puedo hacer es decir, bueno, desprecio cuánto acetato se va a hidrolizar. ¿Sí? Desprecio la cantidad de acetato que se hidroliza. ¿Bien? Ahora, si me fijo también, la reacción número 4, ¿bien? Tiene en la parte de los productos acetato. Bueno, si se fijan, la concentración de acetato que proviene de la sal con respecto a la concentración de acetato que se puede formar a partir de la reacción número 4, que tiene una constante de 2 por 10 a la menos 5, ¿qué es más grande? ¿La concentración de acetato producto de la disociación de la sal o el acetato que se va a formar de la reacción número 4? ¿La que se va a formar?